¿Algunas impresiones en relación a lo que está sucediendo al velatorio del hijo del presidente? Bueno, es un momento duro, trágico, para toda familia que fue afectada con la muerte de cuatro vidas. Definitivamente lo que nos queda es expresar nuestra solidaridad, no politizar estos crímenes porque hoy es el hijo de un expresidente y por eso trasciende la noticia, pero esto sucede todos los días en el mercado, en el barrio, en la colonia, por la delincuencia común, por las mares y por las pandillas. Lo que sí hay que dejar claro es que hay que tener una política fuerte y mano dura contra la criminalidad, porque si no suceden este tipo de cosas, ya cuando usted mira una banda que sale a un centro comercial, es que no hay respeto a la autoridad, entonces creemos que no se puede aflojar, hay que sacar todo el arsenal que tenga el Estado, militares, policía militar, policía nacional, para enfrentar precisamente a las bandas delincuenciales. Imagínense que salen delincuentes con chalecos de la Fuerza Nacional anti-extorsión, esto no puede ser posible, así que nosotros queremos que al gobierno le vaya bien en el tema de seguridad, en lo que corresponda, pues nosotros podemos apoyar y no le deseamos el mal desde ningún tipo de vista al gobierno, porque mire lo que sucede, pues, mire lo que sucede, entonces, doloroso, el presidente Lobo, estuve platicando con él anoche y hoy amanece esto así. ¿Cómo está el nivel del ambiente ahorita en el Dolorio? No, duro, duro, difícil, duro, difícil. ¿Desconsolada? La primera dama desconsolada, un buen gesto de la presidenta, del expresidente Zelaya, de su hijo Héctor, de venir a darle el pésame, porque eso le da dignidad a ellos, y le da dignidad también a la figura del expresidente y la primera dama. Así que, bueno, momento duro, difícil, y a darle con todo lo delincuencia. ¿Esto también es un llamado para el gobierno para que ponga mano dura en el tema de seguridad? No se puede hacer mano blanda. Y el mejor ejemplo es El Salvador. Se mira al gobierno del presidente Bukele, no le afloja ni un centímetro para que le falten el respeto a la autoridad.